La Orden de Ayala Hoy abrimos esta tarde con algo un poquito especial, sexualidad taotista Taoísta Taoísta Sexualidad taoísta Sí, es un tema que he hablado poco sobre ello porque hay mucho complejo y mucha contaminación mental al respecto Entonces yo cuando creé el seminario de sexualidad taoísta estaba muy contento porque pensé que podría ayudar a mucha gente Y bueno, anunciándolo por las redes sociales me encontré con que había mucha gente que se ofendía porque yo hablaba de sexualidad Y pensaban que era algo grosero, obsceno y mal visto Entonces digo, bueno, cuánto prejuicio hay, ¿no? Si la sexualidad, pienso, es algo que está en la vida de todos nosotros Y entonces me di cuenta que tenía que ser discreto al respecto Entonces di un par de charlas pero nada más Así que pienso que lo que voy a decir ahora tiene mucho valor De hecho, antiguamente, en la antigua China, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo Se dice que se pagaba un millón de monedas de oro Para que se enseñara solamente una de las técnicas de las que hoy voy a hablar ¿Una de las técnicas? Un millón Un millón de monedas de oro Bueno, hoy hemos hablado, llevamos durante las jornadas de Puertas Abiertas Hablando de cómo somos a nivel personal, cómo actuamos en la vida Cómo podemos mejorar con esas técnicas de sanación que hemos hablado a través del Reiki Cómo podemos percibir y cómo podemos agudizar nuestra intuición Pero claro, hay una parte muy importante, esa energía sexual Que lógicamente trabaja y que tenemos que saber cómo utilizarla Y ellos tenían grandes secretos que, como tú has dicho, muy valorados en la antigüedad Y hoy vas a hablarnos de ello Yo no voy a extenderme más, te voy a dejar ¿Va a haber práctica incluida o no? Lo siento, pero en esta ocasión no habrá prácticas Bueno, pero quédense con estos secretos que vamos a desvelar hoy Que son un gran regalo, ahora ya sin ninguna broma Porque es muy importante ayudarnos también en ese aspecto Para fluir y para tener una vida sana también en ese aspecto Así que os dejo con Joan Piquet Gracias Sexualidad taoísta Taoísta Bien Voy a intentar ser delicado con el temario que voy a exponer Para no ofender a nadie Pero creo que, diga lo que diga, es inevitable que hayan críticas Así que, bueno Como se suele decir en España, ¿no? Quien se pica, ajos come, ¿no? Es así Bien, vamos a empezar por el principio La sexualidad taoísta es una de los artes que en el planeta, yo pienso Aparte del tantra hindú Nos enseña a tener una vida sexual saludable Tuve la suerte de, en mi investigación sobre Reiki, acabar en China Allí pude estar un mes aprendiendo de médicos chinos Y tuve también la fortuna de estar en el Templo de la Nube Blanca Es un lugar verdaderamente de magia En el que hay monjes que llevan el traje que en este momento visto Un traje negro de puños blancos Entonces ellos, aparte de formas similares al Tai Chi Ellos concretamente practican el Qigong Pues desarrollaron las técnicas, algunas de las técnicas de sexualidad De las que voy a mencionar durante esta charla Primero de todo decir, ¿qué es el taoísmo? El taoísmo, bueno, es una tradición filosófica religiosa Que se ha extendido en los pueblos de Extremo Oriente En resumen, en China Nos llega de ahí el Tao, el camino El Yin-Yang o el Tai Chi Son las fuerzas del cielo y la tierra Del hombre y la mujer La noche y el día El sol y la luna Esas dos fuerzas, según ellos Se pueden aplicar para todos los conceptos De la salud, la alimentación Las relaciones personales Para medir cómo está la persona energéticamente De hígado, de riñón Se puede decir, esta persona es muy Yin Esta persona es muy Yang de hígado Esta persona es muy Yin de riñón O sea que es muy débil O tiene mucho carácter Entonces, esto es medicina china El concepto del Yin y el Yang ¿Qué relación tiene la sexualidad? Pues, vamos a desvelarlo El hombre, por naturaleza, es Yang La mujer es Yin El Yang es el movimiento ascendente El día, lo masculino Lo brillante, el fuego La mujer es Yin Que representa la noche El movimiento descendente La oscuridad, la frialdad, el agua Si estamos hablando de sexualidad Podemos apreciar que las mujeres hoy en día Y pienso que los hombres también Ya llegada una edad Que podría ser 30, 40 años Ahí hay un cambio Un cambio en el que la mujer Si hablamos de una pareja estable Se puede sentir que ya no es deseada Que ya su pareja de siempre no le ama Porque ya no es lo mismo de antes El hombre ha perdido el interés sexual Por su pareja Ya que se ha dado cuenta Que el sexo A veces diario Que tienen muchas parejas jóvenes El hombre se siente cansado Sin ganas de hacer nada Aburrido de hacer siempre lo mismo Y además que no disfruta Porque el hecho de eyacular No le da la satisfacción Que le daba en un inicio Eso provoca que la mujer Ya no se sienta amada Y ahí, tarde o temprano Debido a este gran problema Puede llegar la separación ¿Qué nos enseña la sexualidad taoísta? Nos enseña a que el hombre Que es Yang Tenga verdaderamente placer sexual Con su pareja Ya que la mujer Se siga sintiendo amada Porque el hombre está disfrutando con ella ¿Cómo se consigue eso? Mediante la formación Se enseña a respirar A meditar Y también técnicas Para que el hombre Tenga más duración En el proceso del acto sexual Porque el hombre Como hemos dicho Es fuego Y la mujer Agua Cuando empieza el encuentro Casi siempre En una Pareja convencional Que no se haya formado El caballero Tendrá más facilidad Para acabar Y cuando la mujer Todavía no ha llegado A su momento cumbre A su momento de clímax El hombre ya No sirve Cuando La mujer Se está volviendo Yang El hombre Se vuelve Yin La sexualidad Aguista Nos enseña A que el hombre Se calme Y aguante Y caliente A la mujer Caliente En el aspecto Yang El hombre es Yang La mujer es Yin Tenemos que poner A la mujer Yang Entonces ahí Se equilibran las dos fuerzas Y viene el placer ¿De dónde viene todo esto? Pues Esto se lo debemos Principalmente Al emperador amarillo Estamos hablando De 2700 años Antes de Cristo Juan D Que fue el emperador amarillo Tuvo muchas concubinas Yo estuve por esos jardines Paseando Y me parecieron De ensueño Por las flores de loto Las construcciones de madera Los jardines tan hermosos Que hay El emperador Tenía allí Muchas concubinas De las cuales Él podía disponer A su antojo Se dice que En sus orígenes De reinado Se desvió De ser un buen emperador Y Pensaba solo En los placeres Carnales Hasta que Se dio cuenta Que eso No era Lo que debía de hacer Y tres De esas concubinas Le ayudaron A desarrollar Técnicas Que quedaron Como referencia En el tiempo Hasta la fecha de hoy Y pasó Y pasó de ser Un emperador Dejado Por los placeres Carnales A ser Un emperador Digno En la historia Tanto fue El papel Tan grande Que hizo en la China Antigua Que lo consideraron Cuando murió Uno de los dioses De los dioses Inmortales Que aún hoy Se mencionan Se dice Que con sus concubinas Con estas Tres de sus concubinas Que fueron sus consejeras Sexuales Escribieron un libro Que le llaman El Sunu Chun El clásico De la muchacha sencilla Esto se conocía Como libros de almohada En la China antigua Era un clásico Tener libros de almohada Para buscar La posición adecuada Y la técnica Adecuada Bien El Yin Yang Espero que os haya quedado Claro Los conceptos Que he dicho De El fuego Y el agua Eso Es algo fundamental Pero también Nos hemos de enfrentar A lo que yo llamo Los enemigos De una sexualidad sana Al inicio De esta charla Pues decía Los inconvenientes Que me encontré Cuando empecé A divulgar Este conocimiento Con ilusión Y es que muchas personas Me atacaban Diciendo que lo que Yo estaba diciendo Era pecado Y ahí pues tenemos El primer enemigo De todos Es Las religiones Como enfocan Algunas religiones Por no mencionar Algunas especialmente Como enfocan El tema de la sexualidad Y como eso está grabado Genéticamente En nuestras células La sexualidad Según algunas religiones Es pecado Es algo Que no se debe hacer Es algo De lo que Nos debemos De avergonzar Para nada Esto es lo que Comulga La medicina china Tradicional Antigua O la medicina Ayurveda Que viene de la India Estamos hablando De medicinas Que tienen miles De años Bien Pues seamos conscientes Pues que Genéticamente Tenemos este gran enemigo Que es Algunas religiones Por lo tanto Hay prejuicios Que pueden influir A que nosotros O a que nuestra pareja Se abra A estudios En relación A la sexualidad Hay otro enemigo Grande Que es Cómo se ha formado Occidente En relación A la sexualidad Este sería Hablar Este punto Hablar de la industria Pornográfica Es así Hombres y mujeres Han tomado Como referentes Películas Revistas Que tienen Un sexo Perjudicial Para los practicantes Y para las parejas Y para la sociedad Es un sexo Rápido E insano Que hace que el hombre Envejezca Prematuramente Y que la mujer A la larga Deje de disfrutar Otro enemigo Cuando ya Algunas personas Llegan a una edad Dicen No quiero saber Nada de sexo La sexualidad Es un problema Bien Pues eso También es algo negativo El hecho De no querer Investigar En relación A esta cuestión Hace que se cree Lo que conocemos Como bloqueos energéticos Entonces Crear un rechazo En relación A la sexualidad Eso también Es un problema El hecho De no utilizar Esta forma De vivir Bien Algunos consejos Por lo tanto Para combatir Estos problemas Pues sería Hacer deporte Meditar Practicar Estudiar Formarse Leer Al respecto Y Aquí también Me encuentro Con una cuestión Que es que A veces Vienen Hombres o mujeres Y me hablan De que Su relación Está a punto De terminar Por el tema Sexual Entonces yo Les invito A que hagan Un curso De tantra O que hagan Un curso De sexualidad Taoísta Y bueno Para mí La sorpresa Es que no quieren Hacerlo Tienen un problema Sexual Pero no quieren Buscar ayuda Sexual No quieren Formarse Para salvar La relación Entonces bueno Esto es algo Verdaderamente triste Os quiero enseñar Una técnica Una técnica Que enseñé En el templo De la nube blanca Que aprendí En el templo De la nube blanca Es la órbita Microcósmica Hay una serie De circuitos Internos Que hacen Que la energía Sexual La podamos Aprovechar Para transformarla En energía Vital Un voluntario Voluntaria Que venga aquí Vergüenza Ninguna Que sí Bueno Según los chinos Como se ha demostrado A lo largo De miles De años Tenemos Circuitos Energéticos Que le llaman Meridianos Por todo el cuerpo Hay como unas Autopistas De luz Por supuesto En relación A la sexualidad También hay unos Meridianos Que tienen relación Entre el ano Y los genitales Ahí hay un punto Llamado Uiyin Si apretamos Ese punto Vamos a apretarlo Vamos a apretarlo Diez veces Una Apretalo Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Mantenemos preparado Apretado Al mismo tiempo Respiramos Importante Y ahora ponemos la lengua En el paladar Si aquí Concentramos Mucha energía Sexual Y la dejamos Aquí Por ejemplo Un hombre Que hace sexo Cada día Y eyacula Cada día Está condenado A envejecer Rápidamente Y a tener problemas De próstata A no Muy largo plazo Pero si eso es lo que se hace Propongo lo siguiente Esta energía Sexual Se puede quedar aquí O la podemos aprovechar Contrayendo El punto de yin Poniendo la lengua En el paladar Podríamos inhalar Ponte de lado Podríamos inhalar Esa energía sexual Inyectarla En la médula espinal La columna vertebral Imaginar Como sube Y luego Aquí Imaginamos Como baja Sube Y baja Sube Y baja Esto es lo que se conoce Como órbita microcósmica ¿Qué estamos haciendo? La columna vertebral Tiene relación Con los cinco órganos principales De la medicina china Vazo, estómago, páncreas Se considera uno El hígado Los pulmones El corazón Estamos también nutriendo Al cerebro Entonces Una energía Que puede ser Desperdiciada La estamos repartiendo Por todo el cuerpo De manera que Nutrimos Todos nuestros órganos Y esto quiere decir Que nuestro cuerpo Se va a mantener Joven A lo largo del tiempo Vamos a tener Una longevidad Mejor Siempre y cuando Controlemos El tema De la eyaculación En caso de ser caballeros Y en el caso de ser mujeres No hay ningún problema Porque la mujer Tiene el problema De la menstruación Pero el caballero Su conflicto Está en saber Controlar El tema De la eyaculación Si repartimos La energía Esto tiene Muchos beneficios Vamos a ver Algunos de ellos Ya te puedes sentar Gracias Bueno Con la energía sexual Se puede hacer Muchas cosas Aparte de disfrutar Hemos dicho Nutrir nuestro cuerpo Con una energía Hablamos del reiki El reiki funciona A través de la imposición De manos Conectamos con la energía Del universo Con la energía sexual Cuando Se haya desarrollado La técnica Y se ha estudiado Al respecto También La imposición De manos Es muy interesante Porque de los pies Y de las manos De los ojos Y de la lengua Sale mucha energía Bien La órbita microcósmica Ayuda a limpiar Nuestro cuerpo Abrir nuestros chakras Y hay muchas técnicas Y hay muchas técnicas Al respecto Por ejemplo Fortalecer el suelo pélvico En el caso de las mujeres Tenemos una técnica Que es la técnica Del huevo Existen unos huevos Concretamente El más popular Es el huevo de jade Es un huevo Que tiene un agujerito Se pueden encontrar huevos Que traspasan De principio a fin La piedra de jade O que en un inicio Se hace un agujero De izquierda a derecha Ahí se pone un hilo Una seda dental Normalmente El huevo Se introduce En lo que es El sistema de la mujer La vagina Y ahí Se hacen una serie De ejercicios Esto favorece El suelo pélvico Y hace que Sexualmente La mujer Tenga más poder En el acto sexual Está El huevo de jade El huevo de obsidiana Muy popular Porque la obsidiana Absorbe Lo negativo También aporta Poder personal Y limpieza De memorias Y también Mi favorita Que esta la he aconsejado mucho La de cuarzo rosa Porque también Si introducimos aquí Cuarzo rosa Pues se genera una energía Que a nivel Si hablamos de chakras Limpia Armoniza Y purifica La zona Donde puedan haber Rencores Y emociones Negativas El cuarzo rosa Vamos a hablar De Una técnica Hay muchas Vamos a hablar De la técnica Del millón De monedas De monedas De oro Que os parece Es una Es Un poco cara ¿No? Pues mira Aquí En la orden De Ayala Solo por hoy Va Voy a mencionar La técnica Del millón De monedas De oro Bien Hay Un tema Que esto La mujer Pues no tiene Conflicto Porque su conflicto Está en La menstruación Incluso En la sexualidad Ataudista Se ha desarrollado Una técnica Que le llaman Cómo cortarle el cuello Al dragón rojo Cortarle el cuello Al dragón rojo Quiere decir Eliminar la regla O hacer que una regla Muy abundante Y dolorosa Sea Cortita Y sin dolor Esto hay una técnica Específica para ello Que funciona muy bien Cortarle el cuello Al dragón rojo Para ella Para la mujer No hay ningún problema En hacer sexo cada día En cambio Para el hombre Si que es aconsejable Hacer sexo cada día Pero lo que hemos De controlar Nosotros Es la eyaculación Depende El periodo De la vida En el que nos encontremos Incluso Se hicieron tablas De De los 20 a los 30 De los 30 a los 40 De los 40 a los 50 De los 50 a los 60 Incluso había algún médico De la época A la que me refiero Estamos hablando De antes de Cristo Que aconsejaba Que a partir de los 60 Era mejor No eyacular O si había una energía sexual Muy grande Eyacular una vez al mes A partir de los 60 Vemos ahí La gran importancia De Conservar Este Elixir De la vida ¿Cómo hacer eso? De cara a los caballeros Pues es importante Mantener La respiración Adecuada En el proceso Del acto sexual Y Ahí vemos Cómo El punto del millón De monedas de oro Tiene protagonismo Ese punto sirve Para Potenciar El placer O bien Para cortar La eyaculación Es como Una salida De emergencia Antes de tener Esa pérdida Energética La cuestión es Muchos hombres Pensarán ¿Cómo es eso De tener sexo Sin eyacular? Pero si Ese es el fin No Están equivocados Totalmente El fin del acto sexual No es la eyaculación De cara al hombre Sino el placer Y el éxtasis Y el orgasmo Que vemos en una mujer Es lo mismo Que ha de recibir El hombre Yo pienso que Muchos hombres adultos Todavía no han tenido Nunca un orgasmo Y eso es debido A que piensan Solamente en la eyaculación Y ahí sí que hay Un ligero placer Pero no el orgasmo Que podemos ver Claramente En la mujer Bien El punto del millón De monedas de oro Si vemos El punto U y yin Que he mencionado antes Que está Entre el ano Y los genitales Ahí hay un punto Que hay muchas Terminaciones Nerviosas Ese es el punto Del millón De monedas De oro Entre el ano Y los genitales Estimulando ese punto De una manera adecuada Conseguimos Que el hombre Tenga una mayor excitación Y si lo presionamos También de una manera Correcta Como os enseña En un curso Aquí es difícil Explicarlo Podemos evitar Así La eyaculación Bien Espero que os haya quedado claro Hay que formarse Vamos Bueno Tenemos los ejercicios De Kegel Muy populares Para fortalecer El suelo pélvico También Hay ejercicios Para el hombre ¿Puedo hacer una pregunta? Sí Si hay alguna pregunta Es que como viene Alguien está preguntando Alguien está preguntando Estamos En estos momentos Online En directo A ver Hace la pregunta Referente a lo que estás diciendo Manolo Gómez ¿Qué contradicción Puede traer Cortar así La eyaculación O sea Hacerlo siempre Si hay alguna contradicción De hacer siempre Este corto Bien No cortamos La eyaculación O sea Lo que buscamos Es que no haya Una eyaculación O sea Cortar la eyaculación Por supuesto Tiene consecuencias Porque si la eyaculación Ya se ha hecho Y no sale Podría haber incluso Una infección Y problema de próstata El tema es Que no haya eyaculación ¿Cómo se hace eso? Llevando un buen ritmo Y haciendo pausas Controlando la respiración Así conseguiremos Que no haya eyaculación Y así llegará El orgasmo Deseado Es cuestión de práctica ¿Alguna pregunta más? De momento nada más Muy bien Pues Deciros que Un orgasmo normal Puede haber un pico Una cumbre de placer Y un descenso ¿Cierto? Esto lo hemos podido ver Y experimentar Que casi siempre es así Un pico Y un descenso Fijaros La grandeza De lo que os estoy diciendo Yo os propongo Formándose Claro En esta charla Por mucho que yo quiera Es difícil Lo que yo os propongo Es En vez de tener Ese pico Y ese descenso Es tener Un pico Se mantiene Otro pico Se mantiene Otro pico Se mantiene Y ya Llega un punto Que lo dejamos Porque ya estamos Satisfechos al respecto Y estamos hablando Que la mujer Ha tenido Muchos orgasmos Y el hombre También ha tenido Muchos Sin eyacular Esto es real ¿Qué beneficio Tiene esto? Salud Longevidad Larga vida Felicidad Y que nuestra relación Con nuestra pareja Se convierta En una relación Sólida Y estable Bien ¿Qué os parece Si os enseño Cómo abrir La La órbita microcósmica? Hemos visto antes A través de un voluntario Esos circuitos Esos meridianos Que tienen conexión En la entrepierna Con la boca Y de la boca A la entrepierna Y ahora os quiero Y ahora os quiero Enseñar Cómo hacer la órbita En vuestras casas Normalmente En los cursos De Reiki En occidente Esta técnica Se enseña En el tercer nivel De Reiki Pero de una manera Estática O sea Con la imaginación Hemos de hacer La órbita Para luego En un ritual Que viene en la maestría Mantener ese punto Siempre apretado La finalidad No es sexual Pero En lo que voy a decir ahora En la finalidad Es completamente Alquimia Estamos transformando Energía sexual En energía vital O espiritual Vamos a hacer Un ejercicio Nos ponemos de pie Ponte de pie Tú en tu casa También Si quieres Bien Entonces sería Ponemos las manos Así Los dedos Han de estar tensos Si los dedos Están blandos No hacemos nada Los dedos Han de estar Como hojas De otoño Entonces La lengua La ponemos En el paladar El punto huyín Entre el ano De los genitales Lo apretamos Cogemos ese sol Doblamos las rodillas Lo metemos En la entrepierna Y ahora Imaginamos Como el sol Está en la base De la columna Nos ponemos De puntillas Inhalamos Imaginando Que ese sol Sube por la médula espinal Hasta la coronilla Y ahora Sacamos por la nariz Y doblamos Las rodillas Imaginamos Que el sol Baja por delante Inhalamos Del sacro A la coronilla Y bajamos Por delante Inhalamos Y sacamos Inhalamos Y sacamos Y sacamos Inhalamos Y sacamos Y nos quedamos aquí Ponemos las manos así En el caso de los caballeros La mano derecha Va por encima Y en el caso De las mujeres La mano izquierda Va por encima Bien ¿Qué hemos hecho? Hemos inyectado Esa energía sexual Alrededor del cuerpo Vamos a sentarnos Bien Os he explicado Cómo hacer la órbita En vuestras casas Pero os tengo que decir Una pregunta Adelante Bien, preguntas Manolo Gómez Que preguntaba antes Dice ¿Cómo transmutar Esa energía sin dolor? Yo me imagino Que se refiere A cuando Para la eyaculación A ver No hay dolor En el acto sexual No hay dolor Si paramos la eyaculación Es que no hemos de llegar A ese punto O sea No hay Lo he dicho antes No hay que eyacular Antes de llegar A ese punto De no retorno Que se le llama Hemos de parar Y controlar La respiración Estamos viendo Algo avanzado Pero Sin meditación Y sin tener Un espíritu limpio Es peligroso Y ahora voy a explicar Por qué Así que la respuesta A tu cuestión Es No hay dolor Si no hay eyaculación No hay dolor Tienes que llevar Un ritmo pausado Y antes de llegar A ese punto De no retorno Parar Y respirar Y respirar Bien Estoy hablando De algo muy avanzado Pero hay algo básico Que tenéis que tener en cuenta Que es que el espíritu Este limpio ¿A qué me refiero Al espíritu? Que estemos equilibrados En cuerpo y mente Si no esto puede ser Contraproducente Una persona Que tenga mucha rabia Mucho odio Frustración Rencor Tristeza Pena Si a eso Lo mezclamos Con energía sexual O sea Si una persona Tiene mucha preocupación La preocupación No está aquí Aquí está el pensamiento Pero según la medicina china La preocupación Está aquí Gente que tiene problema de estómago Seguramente Admitirá Que tiene mucha preocupación O mucho estrés Mucha rabia Aquí Si no hemos limpiado eso Y ya directamente Estamos haciendo esta técnica Estamos mezclando Toda esa basura interior Podríamos llamarles Malos espíritus Estamos mezclando Todo eso Con la energía sexual Y estamos inyectando En nuestra médula espinal Odio Rencor Preocupación Tristeza Entonces Antes de hacer todo eso Hemos de limpiarnos ¿Cómo limpiarnos? Pues bueno En el taoísmo Tenemos muchas series de Qigong Los sonidos curativos Es un clásico Depende del maestro que te lo enseñe Se puede practicar de una manera o de otra Vamos a limpiar el hígado El hígado El hígado es lo que tiene La emoción del enojo Con el sonido Sí Hay un movimiento también El movimiento del hígado Sería este Pero primero vamos a hacer A ver si nos da tiempo Los sonidos Inhala Lleva tu atención al hígado Y vamos a decir Sí con fuerza Inhalamos Llevas tu atención al hígado Y sacas Y dices Una vez más Inhalas Llevas tu atención al hígado Hay que gritar con todas tus fuerzas Hazlo tú también desde casa Muy bien Ahora el corazón El corazón es crueldad Vamos a limpiar el corazón Impaciencia Inhalamos Y hay que decir Ja Ja Una vez más Con fuerza Ja Muy bien Vazo, estómago, páncreas Estrés Preocupación Es Ju Inhalamos Ju Una vez más Con alegría Ju Muy bien Pulmones Es Tse 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 Inhalamos Tse Muy bien Ahora con más fuerza Inhalamos Tse Muy bien Y ahora riñones Donde está el miedo La falta de voluntad Por cierto Los riñones Es lo que más gasta A hombres y mujeres En lo que se refiere A la sexualidad Riñones es Chuy Inhalamos Una vez más Con fuerza Y alegría Muy bien Esto se acompaña Con un movimiento Ahora hemos hecho el sonido Esto es medicina china Y ahora vamos a hacer el movimiento Vamos a hacer el movimiento Nos ponemos de pie Ponte de pie tú también en tu casa Pones así Giras a la izquierda Inhalas Y dices Shiii Inhalas Y el otro lado Shiii Inhalas Y bajas la mano Como si cogieras agua Inhalas Y dices Muy bien Vazo, estómago, páncreas Hacemos así Y decimos Muy bien Hacemos así Y inhalamos Miramos al cielo Y sacamos Y decimos Muy bien Una vez más Inhalamos Miramos al cielo Muy bien Estamos así Estirando Abrimos los brazos Vamos con las manos Vamos con las manos a los riñones Y decimos Chuiiii Y sacamos Muy bien Os podéis sentar Bueno ¿Alguna pregunta? A ver A ver Porque tenemos varias Adelante Voy a empezar Vamos allá Nos dicen He observado No, 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 no es esta Un momentito Ya, ya estoy aquí Vale ¿Cuánto requiere de práctica Para lograr llegar a esa sexualidad Para lograr llegar a esa sexualidad taoísta? ¿Requiere antes de lograr estar en equilibrio en todos los planos para comenzar esta técnica? Efectivamente Hay que estar en equilibrio Espiritualmente hay que estar limpios y tener alguna práctica Por ejemplo el Reiki, el Yoga, el Qigong, el Tai Chi, la meditación Es fundamental tener una base que acompañe a que nuestro espíritu esté limpio Si estamos, que nuestra vida es un desastre Esto es peligroso que lo practiquemos Y frustrante Porque no nos llevará al deseo y al objetivo Que tenemos Otra pregunta Luna, me duele que me toquen el cuerpo con caricias Solo disfruto la penetración sin caricias Esto no es fácil para mi pareja Bueno, efectivamente es algo complejo Yo a ella pues lo que le propondría es que hiciese alguna terapia Por si tiene algún trauma, algún complejo Si tuvo alguna experiencia traumática en la infancia Si ha tenido algún accidente Entonces, sanando el pasado Sanaríamos el presente Y podría mejorar la relación con la pareja Mi propuesta es que busque ayuda al respecto ¿Alguna pregunta más? No, hemos... Muy bien, pues espero que con esta pincelada que os he dado En relación al contenido de lo que es la sexualidad taoísta Os haya despertado el interés con esta cuestión Que es tan importante en nuestra vida cotidiana Como el comer, como el dormir Y que hay mucho tabú al respecto Entonces, investigar Tenemos el camino de India y el camino de China La vía del Tantra O, que también la he estudiado O la vía de China, que es mi preferida Que tiene relación con el taoísmo Bueno, te voy a dar una buena noticia Porque decías que te había costado mucho introducir La palabra sexo, vamos a decirlo así Pero te voy a contar que es la conferencia con más seguidores Que hemos tenido hoy Además ha sido muy comentada La gente está muy interesada Y además abiertamente te han hecho las preguntas Es decir, que son preguntas que están en estos momentos en directo Y esto es maravilloso Porque en esta expansión del conocimiento Y en esta apertura de la era de acuario Parece que también el sexo está dejando de ser tabú Y empieza a ser algo mágico Cuando hablo de mágico, hablo de vivirlo Con esa emoción y con esa apertura Y con ese amor que se debe de vivir No quiero decir que sexo y amor estén unidos Pero sí es cierto que por lo menos ese momento Hay que vivirlo con esa intensidad, ¿no crees? Yo pienso que sí La sexualidad espiritual o la sexualidad energética Entonces pienso que la sexualidad no hay que verlo como algo sucio Y como algo pecaminoso Sino como algo limpio, brillante, energético Algo fantástico Entonces pienso que como tú bien dices Es momento de despertar también en este campo Pues muchas gracias Joan Ya te despedimos en estas jornadas Aunque nos puede dar en cualquier momento Una sorpresa porque él mañana está aquí En la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala Va a hacer un seminario de... Bueno, un taller de péndulo y pez Y también el sábado, ¿eh? Para todo aquel que quiera, bueno, pues unirse al grupo Lo puede hacer al 625-496-917 Joan, muchas gracias Gracias a ti Y a todos por estar aquí Seguimos con más magia Porque bueno, ya has tenido aquí una charla interactiva maravillosa En estos momentos Vamos a parar 5 minutos Para que comience Margarita Motrell Nos va a hablar de los registros acásicos Ese conocimiento universal que está allí Todas esas experiencias Todo el conocimiento que está encerrado en el éter Cómo podemos averiguarlo Qué nos transmite Cómo nos puede ayudar en nuestra vida habitual Margarita nos va a dar Todas esas... Nos va a desvelar parte de esos secretos Y además también vamos a interactuar con ella Pero no se olviden que después Tenemos el oráculo de Bellini Un oráculo especial Para la adivinación Pero también para el autoconocimiento Que mezcla astrología Tarot Alegorías egipcias Y Andrés Santos También nos va a desvelar parte de sus secretos Hoy es un día En el que los secretos Bueno, guardados desde hace siglos Se están desvelando Y así seguiremos durante mucho tiempo Para, como hemos dicho Expandir este conocimiento Y después ritual de la prosperidad También es importante Que lo material nos funcione Y que, bueno, pues también fluyamos en ese aspecto Porque todo tiene que ir, digamos En una armonía Recordarles que estamos en la Escuela Esotérica del Orden de Ayala En Ortega y Gasset 61 Estamos emitiendo en directo A través de Mindalia Televisión Y no se vayan Porque en cinco minutos Volvemos con Registros Acásicos Por Margarita Motrell ¡Gracias! 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 ¡Gracias!